A su nombre, damos gracias al Señor en esta hermosa noche que nos permite estar aquí para seguir adorando al Señor, amén Alguien trajo su mano que pueda darle un aplauso a Cristo Que se lo convida, aplauda con vida para el Señor A su nombre Gloria Alguien dijo que Él estaba aquí, yo me lo creí Yo me lo creí que Él está aquí, alabanza a la gloria del Señor, alabanza a Cristo Aleluya, no tan solo creo porque la Biblia dice que donde hayan dos o tres reunidos en su nombre Ahí está Él, creo porque puedo sentirlo, creo porque puedo sentir su presencia Alabados a la gloria de Dios Adore a Dios de esta noche con libertad Adore a Cristo, aleluya A su nombre, gloria, a su nombre, gloria Gloria a Jesús Yo escucho, yo respondo al nombre de Melvin Y Dios bendiga a los que no pudieron venir, pero a través de la transmisión de Santidad TV pueden ver esta actividad Alabados a la gloria del Señor Esperando que usted haya venido, esperando que usted haya venido a buscar una bendición Gloria del Señor, gloria del Señor Así que enfóquese en la presencia de Dios en esta noche Alabados al nombre de Cristo Gloria del Señor, gloria del Señor, gloria del Señor Gloria del Señor, pero busque su Biblia en el libro de jueces Josué, perdón, libro de Josué, capítulo 6 Usted puede buscar la Biblia y adorar al Señor Mientras se busca, se puede decir Santo Gloria del Señor Gloria al Señor Jesús Josué, capítulo 6 Gracias Señor Jesús Gracias por tu presencia Señor amado Gracias Señor Jesús Gracias Padre, gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Espíritu Santo de Dios Libro de Josué, capítulo 6, verso 1 El que lo tenga, confirmeme con un amén Amén Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En la iglesia que espera Cristo dice Amén Yo también digo amén Ahora Jericó estaba cerrada Bien cerrada a causa de los hijos de Israel Nadie entraba ni salía Mas Jehová dijo a Josué Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó Y a su rey con sus varones de guerra Rodearé pues la ciudad Todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad Una vez Y esto haré durante seis días Y el siete sacerdote Llevarán siete bocinas de cuerno De carnero delante del arca Y el séptimo día Daréis siete vueltas a la ciudad Y los sacerdotes tocarán la bocina Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno De carnero Así que oigáis El sonido de la bocina Todo el pueblo gritará a gran voz Y el muro de la ciudad caerá Entonces subirá el pueblo Cada uno derecho hacia adelante Dele gracias al Señor Porque permitió que leemos la palabra del Señor Gracias Padre Gracias porque me permitiste leerla Escucharla Ahora ayúdame a predicarla Y a vivirla Padre amado En el nombre poderoso de Jesús Padre en esta noche Me voy a unir a la gente de guerra Que están aquí A los hombres de guerra A las mujeres de guerra Que están aquí en esta noche Una palabra tuya Es la que necesitamos Padre amado Habla mi vida Para yo poder hablar a otro Ministra mi vida Para yo ministrarle a los demás Padre en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Tome su asiento por favor Dele esa palma a Cristo Aleluya ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Alabados el nombre del Señor Damos gracias al Señor hermano Que ha permitido que una vez más En esta noche Nos reunamos con el objetivo De glorificar el nombre del Señor Hay algo que me está motivando En esta noche Alabados el nombre del Señor Y es que la palabra registra Que en el último Y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Culminamos tres días de fiesta En esta noche Dos días Alabanza Y hoy vamos a culminar Con esta vigilia Tres días Que tengo aquí Y siento Que alguien se está poniendo De pie a nuestro favor Siento que hay alguien Que dijo amén Alabados a la gloria Del Señor Jesús Hay una presencia hermosa En esta casa Aprovechala Hay una unción hermosa En esta casa Aprovechala No te vayas como viniste Si trajiste problema Dile Jehová En esta noche Yo voy a cumplir la escritura Y como así predicadora Yo quiero que alguien Cumpla la Biblia En esta noche Y que parte de la Biblia Tú vas a cumplir Un pasaje que dice Venir a mí Los que estáis cargados Y cansados Que yo os haré descansar En esta noche Vamos a depositar Nuestra carga A los pies de Cristo En esta noche Vamos a recordar La escritura Y vamos a decirle Al Señor Tú me dijiste Que me iba a ayudar A descansar Así que aquí está Mi carga Tú me dijiste Que me iba a ayudar A descansar Así que aquí está Mi problema Muchas veces decimos Alabados a la gloria De Dios No traigan los problemas A la iglesia Déjelo en su casa No hermano Traigan los problemas Donde hay solución Traigan los problemas Que aquí es que Dios va a los resuelve No los puede dejar En la casa Alabados a la gloria De Dios Venga con su guerra Venga con su carga Venga con su dificultad Que aquí es que el Padre Que aquí es que el Padre liberta Aquí es que el Padre sana Aquí es que el Padre fortalece Alabado sea Cristo Yo quiero activar a alguien En esta noche No se preocupe Que en unos minutos Vamos a hacer Lo que el Espíritu Santo Está mandando A nuestra vida Pero yo quiero Que alguien se active En lo espiritual Yo quiero que alguien Se active Alguien que saque El guerrero Que tiene dentro Alguien va a tener Que sacar La guerrera Que tiene dentro Por eso es que En esta noche Hay un tema Que Dios dio A mi vida Para predicarlo En esta noche Alabado sea la gloria De Dios Pero yo no lo voy A predicar solo Alabanza Quiero predicarlo Con el pueblo Quiero unirme A los guerreros Quiero unirme A las guerreras Yo quiero predicar En dúo Con alguien aquí Alabado sea la gloria De Dios Así que dámele la mano Al que está a la par Dámmele la mano Al que está a la par Por favor Alabado sea la gloria Del Señor Jesús Sostenle la mano Al que está a la par Tuyo No me lo suelta Dale la mano Alabanza Agárrame a alguien Alabado sea la gloria De Dios Quizás el que tú Le estás dando la mano Tiene guerra Tiene batalla Tiene problemas Pero llegaste tú Para ayudarlo Llegaste tú Para pelear por él Alabado sea la gloria De Dios Yo quiero que tú Le des la mano Al hermano Que tú tienes a la par Y dile a tu hermano Prepárate Dile prepárate Que vamos a conquistar La ciudad A ti le dile a tu hermano Prepárate Que vamos a conquistar La ciudad Yo no sé cuánto Me van a entender En esta noche Pero siento noches De conquista Alabado sea la gloria De Dios Yo no sé Cuánto se van a activar Pero lo que el diablo Alabado sea la gloria De Dios Palabra 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 Noche de conquista Pero yo quiero que sea La palabra Que te motive a sacar El león Que tiene por dentro La dificultad El proceso Que tú estás atravesando Es que va a sacar El león Que tú tienes Adentro Esta noche Hay guerreros Sentados ahí Que el diablo Pensó Que lo iba a matar Hay guerreros Sentados ahí Que el enemigo Pensó Que lo iba a destruir Alabados A la gloria De Dios Hay espíritu De descarriamiento Que hoy van a tener Que abandonar Los cuerpos Hay espíritu De frialdad Que hoy van a tener Que salir De los cuerpos Alabados A la gloria De Dios Hay toda guerra Mental Hoy van a tener Que abandonar Salga Coma Y pasa Venga a hablar Con alguien En esta hora Arrabaco Paribas Somia Hay gente Amada Que satanás Los demonios Lo están esperando En diciembre Alabados A la gloria De Dios Es satanás El diablo Dijo En diciembre Lo voy a descarriar En diciembre Me lo voy a llevar Al mundo Alguien tiene que decirle Escúchame bien Diablo En enero Nos vemos aquí Alabados A la gloria De Dios Aquí nadie va Para la calle Aquí nadie Va a descarriarse En diciembre Aquí voy a estar adorando En enero Voy a seguir adorando En febrero Voy a seguir adorando Alabado sea Cristo Hay gente que agarran temor Por la feria Gente que tienen miedo Por el vecino Que se aproxima Y a veces Oran Ayunan Hacen silicio Por diciembre Y en enero Se descarrian Se cuidan Por un mes Buscan cobertura Por un mes Y los otros Lo duran Flojito Lo que pasa Que en diciembre Se le manifiesta Lo que ellos Sembraron El año entero El año entero Viven Sembrando Dificultadas Y en diciembre Entonces se manifiesta Alabado sea la gloria De Dios Hoy en día De conquista Hoy vamos a conquistar La ciudad Hoy vamos a conquistar Tu hogar Hoy yo vine Por tu familia Hoy yo vine Por tu ministerio Alabado sea la gloria De Dios Si usted analiza La escritura Dice el libro De Génesis Que en el principio Que dio los cielos Y la tierra La tierra estaba Desordenada Y vacía Dice la palabra Del Señor Que Dios creó Al hombre Conforme a su imagen Y a su semejanza Lo colocó En el huerto De Deja El que va A escuela bíblica El que estudia La biblia Podrá entenderme En esta noche El que no lee La biblia No entiende La biblia Por eso Es que hay gente Que cuando le predica En la biblia Tienden a dormirse O a quererse Ir del servicio Porque le gusta La emoción Le gusta El emocionalismo Que le soplen Los micrófonos Que le hablen De fuego Pero no de palabras Alabado sea la gloria De Dios Aquí la que tiene La razón Es la palabra De Dios Aquí la que fortalece Es la palabra De Dios Aquí la que restaura Es la palabra De Dios Es bueno el fuego Pero si el fuego No viene con palabras Es un fuego Vacío Es un fuego Que se apaga Alabado sea la gloria De Dios El fuego Que está acompañado Con la palabra No muere Alabado sea la gloria Pero hay gente Que le gusta Que le hablen De fuego Que se prendan Que brinquen Que salten Pero están vacíos Se me fueron Dos, tres ahí Entra en un problema Muy serio Porque tú hablar De la palabra De diezmo Y ofrenda En una iglesia Es encontrarte enemigo Tú hablar De escuela bíblica De estudio De la palabra De diezmo Y ofrenda Es buscarte Muchos problemas Con la congregación Es bueno Es bueno Que nosotros Como predicadores Agarremos el micrófono Fuego Recibe fuego Recibe fuego Recibe fuego Hoy yo te digo Recibe palabras Recibe palabras Recibe palabras Recibe palabras Recibe de Dios Recibe de la Biblia Alabado sea la gloria Del Señor Dice la palabra Del Señor Que Jehová Celebres Revela Abraham Y le dice Sal de tu tierra Y de tu parentela El hombre salió Alabanza Conforme a la palabra De Jehová Usted conoce La historia Le dije un segundo Dice la Biblia Alabanza Que Jehová Aleluya Habla con este hombre Y le dice Comisioname Alabanza La gloria de Dios Hablo con Moisés Comisioname Doce hombres De la tribu Conforme A la tribu de Israel Iban a comisionar Doce príncipes Para ir a explorar La tierra prometida Dice la palabra Que estos doce hombres Llegaron Vieron que la tierra Era próspera Vieron que la tierra Estaba bendecida Pero dice la Biblia Que diez de ellos Vinieron con un espíritu Diferente Diez de ellos Vinieron negativos Diez de ellos Vinieron con una actitud Alabanza De no conquista Pero hubieron dos de ellos Que dijeron Esa tierra Me la prometieron A mí No me importa Que haya gigante No me importa Quien esté ahí La tierra es próspera Alabados A la gloria De Dios Lo que Dios prometió No hay diablo Que te lo pueda quitar Lo que Dios dijo Que es tuyo Eres tú Que tienes Que pelearlo Lo que pasa Que muchas veces Creemos a la promesa Que Dios nos da Pero no queremos Pelear por la promesa Es próspera Es bendecida Es buena Las manzanas Son grandes Las uvas Son preciosas Alabanza Pero hay gigantes El hombre de Dios Tiene que sacar Pero de su boca La mujer de Dios Tiene que estar dejando De poner tantos pretextos Alabados A la gloria De Dios La gente Hoy en día Tiene que armarse De valor Y para hacer frente Y decirle Es verdad Hay gigantes Es verdad La tierra es próspera Pero si Dios Va a ser agradada De nosotros Esos gigantes No los vamos a comer Como pan Yo no sé Con lo que tú comes Carne de gigante Pero en esta noche No la vamos a comer Como pan Alabados A la gloria De Dios Los gigantes Caerán Los muros Caerán Alguien va a tener Que conquistar En esta noche Alabados Sea Cristo Quiero hacerlo Lo más pausado Posible Para que me entienda Y en unos minutos Si el Señor Lo permite Entonces correremos Alabanza A la gloria De Dios La historia No la conocemos Bíblicamente Como el pueblo Fue caminando Pero aquí Josué Llegó A esta ciudad Llamada Jericoba Dice la palabra Que Jehová Hablo con este hombre José no era Cualquier persona Josué no era Cualquier guerrero Josué no dormía Alabanza Alabanza la gloria De Dios Josué era un hombre Que estaba siempre A la expectativa Por eso es que Alabanza La gloria De Dios Cuando José Se encuentra Con el ángel El ángel Estaba con una espada Desembainada Pero estábamos en tiempo Pero estábamos en tiempo De guerra Estábamos en tiempo De problemas Josué no se podía Descuidar Alabanza Como estábamos En tiempo de guerra El hombre vivía Empantao Alabanza Estamos viviendo Unos tiempos Que cualquiera Puede ser tu enemigo Estamos viviendo Unos tiempos De gente disfrazada Gente que llegan A tu lado Y hay que tomar La actitud de Josué Y preguntarle Dime Eres de los nuestros O de nuestros enemigos Porque hoy no sabemos Quien tenemos a la para Hoy no sabemos A quien tenemos al lado Hoy es tu amigo Y mañana es tu enemigo Hoy se ríe Y se goza contigo Y mañana te odia Alabados A la gloria de Dios Da pena Que hoy en día Dentro de la iglesia Esté manifestado El espíritu de Judas Alabados A la gloria de Dios Traicionero Alabanza A la gloria de Cristo Quieren la tierra prometida Pero son traicioneros Alabados A la gloria de Dios Hay gente Que ya tienen Sus treinta monedas En los bolsillos Y están esperando La oportunidad Para entregar A su hermano Eso no son De la madada Eso no son Del pueblo Alabados Al vine a hablar Con alguien En esta hora Alabados A la gloria de Dios Actívate Que vamos a conquistar Lo que se está perdiendo Y usted se preguntaría ¿Y qué se está perdiendo? En la casa de Dios Tenemos buen techo Tenemos buen sonido Tenemos buenos camarógrafos Tenemos buenas cámaras Aleluya ¿Sabe qué se está perdiendo? En la casa de Dios La integridad Se está perdiendo la fe Se está perdiendo el amor Alabados a la gloria Se está perdiendo la confianza Los unos Para con los otros Alabados a Cristo Un remanente de personas Que usted no puede confiar En ellos ¿Cómo es posible Que tenemos gente Dentro de la congregación Que no confíen En ciertos hermanos De la congregación Y toman privilegio ¿Cómo es posible Que estamos en la misma Sociedad pastoral Llegan pastores Que no confíen En otro pastor Muchas veces Los pastores Líderes Instan al pueblo A que tienen que buscar A Dios Esa es la actitud Pero Eliseo No mandó a los jóvenes Y se quedó en la casa Él dijo Yo voy Y ahora los pastores Mandan a los miembros Y se quedan viendo la tele Hay que repartar La vigilia De camino De santidad Vamos a sacar Una breve comisión Para que vayan Pero no hay un líder Que represente La iglesia Yo tengo por entendido Que lo que usted No tiene Usted no le puede Dar a nadie Yo vine a hablar En esta noche Aquí Alabanza la gloria De Dios Lo que usted no porta Usted no se lo puede Dar a nadie A veces los líderes Le dicen a la iglesia Tienes que santificarte Tienes que buscar a Dios Tienes que ser obediente Tienes que rendir cuentas Tienes que hablar con los líderes Tienes que pedir permiso Tienes que hablar con la congregación Tienes que irte a la montaña Tienes que irte a buscar La lectura Tienes que hacer el instituto Tienes que prepararte Pero la Biblia La Biblia a mi me enseña Que el aceite Que el aceite de la santa unción Fue derramado Sobre la cabeza De Aroma Y bajó Sobre su barba Y donde reposó En el borde Del manto Y quien es el borde La iglesia Y tiene la cabeza El líder Si el líder No tiene unción La iglesia No puede tener unción Si el líder No busca a Dios No puede exigir Que se busque a Dios Tu quieres Que yo vaya a la montaña Vente conmigo Vámonos dos A la mancha No me exija Lo que tú no haces Me cerraron Con el permiso De los hermanos Voy a descender Un poquito acá Voy a facilitarme Un poquito la vida Usted no le puede exigir A otro Lo que usted no porta A veces nosotros Como predicadores Le exigimos Al pueblo Un mover Cuando nosotros No tenemos La facultad Ni los principios Para mover a nadie La Biblia enseña Amado Que Calec Aleluya Va donde Josué Josué estaba repartiendo La tierra prometida Y parece que Calec Se dio cuenta Y dijo Déjame hablar con Josué A ver que es lo que le pasa La Biblia La Biblia no lo dice De esta manera Pero yo quiero Palafrasear con usted Para que me entienda Que hace Calec Llegó donde estaba Josué Y le dice Oh Josué Con que tú Estás repartiendo La tierra Pero tú sabes Que tocante a ti A mí A mí se me dio Ese monte Y yo sé Que tú le estás Dando tierra A todo el mundo Pero no me ha llamado Para darme mis pedacitos Para darme lo que me corresponde Porque Calec Va donde Josué A reclamar Porque Calec Tiene la valentía De llegar donde Josué A reclamar su terreno Porque si usted estudia La Biblia Calec tenía 45 años Sin pecar Calec tenía 45 años Íntegro Tenía moral Para reclamar La tierra Que le pertenece Pero hay gente Reclamando Sin moral Gente en pecado Haciendo reclamación Alabados A la gloria de Dios Gente sin moral Reclamando puestos Reclamando cargos Que es lo que usted exige Si usted no vive Una vida Agradable A Dios Yo voy a entrar A la conquista Pero déjeme llevarme Déjeme guiarme Del Espíritu Que los mensajes Hoy en día Son como los libros En la librería Usted pasa por una librería Y ve un libro Y el título dice Cómo vencer Las guerras espirituales Y usted lo compra Pero cuando empieza a leerlo Lo cierra Y lo guarda Porque el tema Del libro Es bonito Pero el desarrollo Del libro No me gusta El tema Del mensaje Gusta Pero el desarrollo No Y te aplauden Cuando escuchen El título Del mensaje Se va a hablar Se va a hablar De victoria Pero que hay que hacer Para obtener la victoria Yo voy a decir Este hombre Siento gente Que se me están durmiendo Mira a veces El que está a la par tuyo Se durmió Despiértalo Y dile prepárate Que vamos a conquistar La ciudad Alabado sea la gloria De Dios Antes de entrar Al ambiente De conquista Hay que preparar Un guerrero Porque los guerreros No pueden ir a la guerra Sin tener la capacidad Para pelear Muchas veces Vamos a la guerra Pero no tenemos Conocimiento De la guerra Y terminamos heridos Alabanza la gloria De Dios Hay gente Dentro de la congregación Como que nada Le importa Como que nada Le molesta Si no es con ellos El problema Ellos no se meten En nada Alabanza ¿Cuántos se robaron Los lingotes? Un solo Un solo se robó El lingote ¿Y a cuántos inocentes Mataron en ajaya? A 36 ¿Por quién? Por culpa de un ladrón Si hay un chimoso Dentro de la iglesia Por culpa de ese Muere una masa Hay un solo ladrón En la iglesia Por culpa de ese Muere una masa Hay un solo Calumniador En la iglesia Por culpa de ese Muere una multitud Alabados a la gloria Hay que preparar Los guerreros Porque vamos A la batalla Hay que preparar Los guerreros Porque vamos De conquista Salió con 32.000 Y Jehová Y Jehová le dijo No son demasiado Quedaron 10 De los 10 Quedaron 300 Porque esto no consiste En multitud Si no hay gente Que estén dispuestos A pelear Para la obra de Dios Gente que estén dispuestos A veces Usted tiene 40 50 Y solo 3 Te dicen Yo voy contigo Yo voy a la conquista Alabados a la gloria De Dios A veces Se reúne una multitud De gente Hace bulla Dios no quiere bulla Quiere esencia Quiere presencia Quiere santidad Alabados a la gloria De Dios Dios está buscando Un hombre Digno De mostrar Su gloria ¿De qué nos sirve Soplar este micrófono La noche entera Y que usted se vaya Con su problema A su casa ¿De qué nos sirve Emocionarlo En esta vigilia Y entrar en un espíritu De emoción Y cansar Esos muchachos Cantando y adorando Y usted con un espíritu Indiferente Aquí 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 hay personas Sentadas Que usted sale Allá afuera Y trae un poco De tierra De arena Y se lo echa encima Y ni así se mueven Ahí hay hermanos Que vinieron Programados A la silla Nadie me va a mover De aquí Nadie me sacude Y tienen más problemas Que cualquiera Y usted se queda Observando Lo del espíritu Y usted ve Que tiene guerra Por todos lados Y no pelea Porque él dice Ya nadie me va a mover De aquí Ese nadie Va a provocar Que yo me sacuda Hay gente Que vienen dispuestos Que desde su casa Le dijeron Yo voy por lo que me pertenece Yo voy por lo que es mío Alabados La gloria de Dios Y yo quiero que tú Agarres esta palabra En esta noche Estamos en tiempo De conquista Y lo que de nosotros Nadie lo va a descosechar Lo que es mío Nadie lo va a descosechar Prepárate Que mi terreno Yo lo quiero Haga gigante Necesitado Igual que tú Llegó otro Con presencia Igual que tú Y no soy yo El que está A la pan Tuyo Ya siento que Me estoy poniendo La ropa de pelea Le dije que estaba Preparando un guerrero Porque voy a salir Con él a la guerra Caleg no salió Con cualquier persona Agarró A Josué Y le dijo Vámonos nosotros dos Porque parece Que tú y yo Somos como de la misma manada Como que tú y yo Tenemos el mismo sentir El hombre de Dios No anda con todo el mundo La mujer de Dios No se reúne Con todo el mundo Usted no puede Tener a todo el mundo A su lado La Biblia dice No andarán dos juntos Si no estuvieran De acuerdo No me diga Que usted va por aquí Y que su amigo Va por allá Alabados a la gloria De Dios Tenemos que ir Todos juntos Hay que andar Con personas Que cuando usted Diga gloria a Dios Él diga aleluya Cuando usted diga Te reprendo Él diga diablo Alabados a la gloria De Dios Tenemos que andar Gente dispuesto A pelear la batalla Alabados a la gloria En esta noche Los muros caerán Prepárate guerreros Prepárate guerreras Siñete Que valora Que vamos a la guerra Siñete Que valora Que estamos De conquista Vamos a poner Cada hermano En una posición Nosotros vamos A activar Los guerrenos Y los atalayas Hoy van a tener Que abrir los ojos Los atalayas Van a tener Que despertar De sueño Los atalayas Se van a volver A colocar En los lugares Altos Porque el pueblo Está siendo invadido Y los atalayas Se están durmiendo Y la gente De visión Se están quedando Ciegos Hay un conformismo Hay un sentimiento Que está ropando La iglesia Hay varón Es que yo no lo puedo Amonestar Hay varón Es que yo no lo puedo Corregir Para que tú eres Líder de la iglesia Si no veré Él ser tu función Un diácono No es para cuidar Una puerta Un diácono Es para cuidar Un pueblo Alabados A la gloria De Dios Un evangelista No es tan solo Llevar una palabra Es que la palabra Haga efecto En alguien Si tú eres guerrero De la iglesia Tienes que hacer guerra Por los problemas De la iglesia Alabados Sea La gloria De Dios Hay guerreros Que no son guerreros En su casa Pero pelean El pleito De la casa ajena Hay primero Que peguen Por lo de la casa Y después Pele el pleito De afuera Primero tu casa Primero donde tú vives Hay hermanos Que las actividades Locales Ni a palo Levantan una mano Pero que vayan Una invitación A otra iglesia Que hay que mandarlo A sentarse En la casa local No adoran Pero véanlo En la cancha Que hay que agarrarlo Y sentarlo Que nunca Están tranquilos Y gloria Y santo Y pelea Y te motivan Adora hermano Adora Adora Pero hazlo aquí Hazlo en tu casa Corre aquí Lo que pasa Que acontece Lo que yo le decía A alguien En la tarde Tenemos el espíritu De Naamán Dentro de la iglesia Naamán Era un hombre Era un hombre guapo Violento Y Dios le daba La victoria Pero cuando Le iba a salir A la guerra Que hacía Se ponía Su traje De guerra Se ponía Su casco De guerra Se ponía Su guante De guerra Se ponía Bota De guerra Y se montaba En el caballo Y salía A la guerra Y Dios le daba La victoria Pero cuando Regresaba A la casa Que acontecía Se quitaba El casco Se quitaba El traje Y la esposa Se daba cuenta Que él era leproso Hay gente Que en la calle Son muy violentos Pero en la casa Tienen lepra Hay gente Que en la calle Son muy guapos Muy reverdes Muy peleón Y Dios le da La victoria Pero cuando Llegan a la casa La esposa Ve su desnudez Y dice Pero tiene lepra Hay evangelistas Que rugen mucho Pero en la casa Local Tienen lepra Abra los ojos Hay leprosos Dentro del pueblo Alabados A la gloria De Dios En la casa Ajena Son violentos Son guerreros Pero en la casa No pueden predicar Porque le sale La lepra Alabados A la gloria Hay gente Que son diferentes A Moisés Hay una diferencia De lepra Que le dice Jehová a Moisés Prepárate Vete Si el hombre Se estaba preparando Espérate No te vayas Todavía Me falta una cosa Por arreglar Entra la mano En tu seno Sácala ahora Él entró sana Y la sacó Llena de lepra Aquell hermano Diferente A Moisés Porque si Entra la mano En su corazón No sacan lepra Sacan el nombre De un hermano Que tienen tragado Sacan el líder Que lo tienen tragado Sacan el evangelista Porque no le gustó La predica Sacan los adoradores Porque no le gustó La música Hay gente Que no tienen lepra Pero tienen El vanito Tragado Y por eso No ven la gloria De Dios Hasta que no Te liberes No hay gloria No hay presencia Pastores Con otro Pastor ¿Usted cree que esto Nada más acontece En la manada Pequeña Arriba También hay celos Arriba También se manifiesta La envidia Tu iglesia No puede crecer Porque yo creen Que crecer Más que tú Tú no puedes Tener más miembros Que yo Tú no puedes Tener más evangelistas Que yo ¿Y quién eres tú? ¿Acaso esto No es de Dios? ¿Acaso Dios No va a mover? Mira hermanos Yo no ando Con sentimiento Lo más lindo Es que Dios No me dijo a mí Que voy a morir En Nicaragua Así que ando Sin miedo El que tenga Problemas Que se arregle Que tú Es serio A veces golpeamos El chiquito Pero el grande Tiene problemas También Y a veces Los de la casa No pueden corregir Alabanza La gloria De Dios En pantalones El que esté en pecado Dile tú Estén en pecado Alabados A la gloria De Jehová Míreme Como usted Quiera observarme Piense Lo que usted Quiera pensar Actúe Como usted Quiera Que Dios Tiene control De lo que Estamos haciendo Alabados A la gloria De Dios Si vamos A conquistar La tierra Para la tierra Prometida No va desobediente No entra Malcria Esa Alabados A la gloria De Dios A la tierra Prometida Vendrá una mujer Y un hombre Digno Que se haya ganado Su puesto La gente Está peleando Por un puesto Terrenal Y está descuidando La oportunidad De llegar al cielo Estamos peleando Por cargos Terrenales Yo quiero ser Presidente De evangelismo Yo quiero Presidente De misión Yo quiero ser Líder De los diáconos Pero no es líder En su casa Y quiere ser líder De la iglesia Alabados A la gloria De Dios No es líder En el hogar Y quiere liderar En la iglesia Primero Arréglate En tu casa Ponte de acuerdo Con tu esposa Ponte de acuerdo Con tus hijos Quieren ser líder Aquí Y duermen En cama Separada Alabados Seba Y brazopan Y vacuma Siento autoridad De Dios Arréglate Primero Con tu esposa Para que aprenda A ser líder En la casa De Dios Usted lo ve Muy bonito Muy guapo Como dicen En Nicaragua Con buenos sacos Buena corbata Con buenos zapatos Busca los hijos Y la esposa Para que usted vea Que el hombre De la unción Nunca llega A su casa Con A la iglesia Con la esposa O ella O ella llega Primero O el Llega Al final Con que moral Tu eres líder Si tus hijos No te obedecen Por tu conducta Con que moral Tu quieres Ejercer El liderazgo Como se van A acercar A ti A pedirte Un consejo Cuando saben Que tu no estas Acto Para aconsejar A nadie Ay pastor Es que yo soy Líder De damas Y ninguna Dama Se acerca A mi Es que no Te tienen Confianza Porque tenemos Un líder Que el pueblo No le tiene Confianza Puesto ahí Que nadie Le pueda Contar Un secreto Porque Chismoso Y los que Tienen El llamado Están sentados Porque a ese Nadie Lo quiere Ese Nadie Lo quiere El que Ha mantenido Una integridad El pueblo No lo valora Alabados A la gloria De Dios Vamos A ir A Jericó Para que salgamos Bien Vamos A ir A Jericó Yo quiero Activar A alguien Que va A defender La causa De Cristo Yo quiero A alguien Que aprenda A defender La causa De Cristo La sangre De Cristo Derramada En la cruz Del Calvario Aquí no podemos Estar viviendo Una vida Natural Aquí no podemos Estar Detrás de Bienes Personales Aquí tenemos Que olvidarnos De esto Hay gente Que creen Que la iglesia De Cristo No eran No eran No eran Lo trataban Como basura Y alguien Lo llamó Lo limpió Lo acomodó Le puso Ropa nueva Y ahora Que Cristo Lo limpia Ellos creen Que son Los jefes De Jesús Alabados A la gloria Hay gente Que después Que Dios Lo cambia Ellos quieren Controlar Ellos quieren Gobernar Aquí el que gobierna Se llama Jesús Aquí el que gobierna Es el Espíritu Alabado Se llama Llegó la hora Prepárate Que vamos A conquistar La tierra Con lo que Ten acto Para conquista A nadie Se le va a dar Un terreno Inmerecido A nadie Se le va a dar La oportunidad De tener algo Que aquí No se lo haya ganado Estamos viviendo La vida fácil Jericó Los hombres De Jericó Confiaban En su muro Confiaban En su muralla Ellos confían En su muro Y nosotros Confiamos En Jehová El caballo Se está litando Para la batalla Pero el Espíritu Santo Es quien va De la victoria Y el que Esté preparado Aquí Para recibir La victoria Los guerreros Que se activaron Las guerreras Que dijeron Yo voy Por lo que es mío Yo voy A arrebatar Lo que es mío La gente Que dijeron Hoy secan Los muros En mi familia Hoy secan Los muros En mi hogar Yo no sé Amado Cuanto están Dispuestos A derribar Los muros En esta noche Yo me voy A unir A dos o tres Guerreros Que dijeron Hoy los muros Van a caer Hoy los muros Van para el suelo Alabanza Hoy yo voy A conquistar La ciudad Hoy yo voy A conquistar Mis hijos Que están En la droga Hoy yo voy A conquistar A mi esposo Que tenga el alcohol Alabanza Alguien va A hacer guerra Por lo que Dios Dijo que de hecho Y el enemigo Ha puesto obstáculos Yo no sé Si se levantó El príncipe De Persia Yo no sé Quien te está Haciendo la guerra Yo no sé Cuál es el obstáculo Para tu ver La gloria de Dios Pero en esta noche Cae por tierra Todo trabajo En esta noche Cae por tierra Toda enviación En el dobro de Jesús El hechicero Tiene problemas El brujo Tiene problemas Hoy se activa Una guerrera Hoy se activa Un guerrero Los muros caerán Los brujos caerán El trabajo caerá Alabados A la gloria de Dios Toda hechicería Va para el suelo Toda vela encendida Se apaga Alabada Sabada Abasó para arriba Los guerreros Que se preparen Hoy el diablo Va a tener que correr Se activa un guerrero Se activa una guerrera Alabados A la gloria de Dios Hoy van a caer Los muros Hoy es un día De victoria Prepárate Que la victoria Es nuestra Alabado Se ha llevado Rodéalo Siento que esta casa Está siendo rodeada Porque los muros Que estaban impidiendo La bendición De esta casa Caerán Gente que se fueron Que salieron Que salieron de la casa Y quieren regresar Pero tienen muros El primer muro Que esta haciendo efecto Es el mudo de miedo Y de vergüenza Es que ya me fui Y no puedo regresar Quien dijo que no Donde dice Que tu no puedes Humillarte Venir ante la presencia De Dios Hay gente que están aquí Que están viendo Los muros Pero hay algo Que me encanta Amado Hubieron cuatro Personas Que no miraron Los obstáculos Hubieron cuatro Locos Porque así Los chamo yo Que llegaron A la casa Donde estaba Jesús Y cuando llegaron Donde Jesús No pudieron entrar Porque había Tanta gente Que tapaban La puerta Y no podían Entrar Pero tenían Un paralítico En una camilla Que no podían Dejarlo ahí Que agarraron Por la ventana Y cuando llegaron A la ventana No pudieron entrar Pero que hicieron Agacharon su cabeza Y se fueron A su casa Que hicieron Le dijeron Al paralítico Lo siento Yo lo intenté Pero no hay Nada que hacer Esto no fue Lo que ellos hicieron Miraron Para arriba Y dijeron Vamos a romper El techo Pero vamos A provocar Un milagro En este hombre Alguien va a tener Que sostener A alguien Y romper El techo En esta noche Cuando el diablo Te quiera Cerrar la puerta Elévate Cuando te quiera Cerrar la ventana Elévate No te quede Agachado No te rinda A dile Ahora me voy A elevar Si usted analiza La escritura Cuando Noé Construye el arca Que le hizo Jehová Le hizo una sola Ventana al arca Y donde se la hizo En la parte de arriba No le hizo la ventana En los lados Una sola Y se la hizo arriba Para que Cuando Noé Se sintiera en presión Elévate Cuando Noé Sintiera la guerra Mira para arriba Alabados A la gloria de Dios Hay que mirar A Cristo Hay que mirar A Jesús Prepárate Vamos de conquistar Hasta hoy Yo voy a conquistar La tierra Que me pertenece Hoy yo quiero Que usted active Su corazón Que usted prepare Su mente Y que usted diga Yo voy por lo que es mío Yo no sé Lo que tú perdiste En el camino Que bueno Que usted me ha escuchado En ese silbo apacible Que bueno Que usted me ha escuchado Sin provocar Un alboroto Porque necesito Guerrero Porque de aquel lado No están esperando Y están al majo Cuando crucemos Los muros De Jericó No nos van a esperar Con pan y carne Es con espada Como decimos En dominicana Suelta el ñeñeñe El yo no puedo Suelta la lágrima Y el quejase Tanto El mes De valor Usted está esperando Que alguien Lo visite Para creer Que tiene la victoria Y alguien Lo está esperando A usted A veces Estamos esperando El evangelista Que ore por mí El evangelista Está esperando Que tú ore por él Hay que se me visitan Tengo la victoria Pero hay alguien Que esté esperando Que lo visite Tú Esto se da mucho Con los pastores Que hay hermanos Que viven pendientes Que los pastores Lo visitan Pero nunca visitan El pastor Es que el pastor No va a mi casa Pero tú no vas a la de él Que silencio Es que él tiene Su privilegio Tiene su gente preferida Que él visita Pero sé Que sea él El privilegiado tuyo Ay es que él Nada más visita A la hermana Por nada más visita A los tú Es que no me saludan Pero saludalo tú Hay hermanos Que se quejan Que no los saludan Pero son los primeros Que se van Antes de que le pidan El culto ¿Cómo te van a saludar? Si cuando van a buscarte Para darte un saludo Ya tú tenés el carro Que va para tu casa Y no han de pedido El servicio Estamos en el llamado Haciendo guerra Por las almas Y ellos recogiendo Sus carteras Sus bolsos Que se van Y no me saludan No me toman en cuenta No me dan participación No me dan privilegio Y el día que le dan Los privilegios No va al culto Porque el privilegio Que le dieron Fue de barrer la iglesia Y ese No le gusta Que privilegio Más lindo Poder limpiar La casa De Jehová Que privilegio Más lindo Agarrar Y limpiar La casa De Cristo Despolvar La casa De Cristo Que privilegio Más lindo Lo que pasa Y no se puede Lo que Dios Alabados a la gloria Alabados a la gloria De Dios De Dios Prepárate guerrero Prepárate guerrera Alabados a la gloria De Jehová Vamos a dar un grito De guerra Alabanza Y cuando ese grito Se ha dado La victoria será tuya La victoria será tuya La victoria será tuya Donde están los conquistadores Donde está la gente Que va a conquistar su hogar Donde está la gente Que va a conquistar su milagro Retome un poquito de ánimo Porque cuando gritemos El grito de guerra Hay gente Que van a pelear Con los demonios Que están impidiendo Que ellos vean Lo que Dios les prometió Tú vas a dar Un grito de guerra Toma aire Toma ánimo Te estoy dejando Que te prepares Lo que te hace la guerra Búscalo Lo que te ataca Búscalo en el espíritu Que le vamos a dar Un grito de guerra Que se va a morir Los demonios Van a caer por tierra Los principados Van a caer por tierra Prepárate evangelita Lo que estaba impidiendo Que te baje la revelación Va a caer por tierra Lo que estaba impidiendo Que tú veas la visión de Dios Va a caer por tierra Lo que estaba impidiendo Que tú sientas el espíritu santo Va a caer por tierra Hay bautismo en el espíritu santo Esta noche Hay género de lengua Sama A va sopra Le va coma Es que se caen los muros Ese muro que estaba impidiendo Que tú veas la mano De Dios Va a caer por tierra Va a caer por tierra Prepárate Y lo va Y lo va Le digo a Josué Al sonar de la trompeta Al sonar de la trompeta El pueblo va a gritar Un grito de guerra Hoy se caen los muros Cuando suene la trompeta Usted va a gritar Un grito de guerra Cuando usted escuche El sonar De la trompeta El grito de guerra Va a salir Y los muros caerán Alabados A la gloria de Dios Prepárese Que camino de santidad Va a recibir Una nueva unción Camino de santidad Va a recibir Una nueva gloria Sama La gloria postrera De esta casa Será mayor Que la primera Prepárese Camino de santidad Hay revelación nueva Hay ministerio nuevo Hay gente que se activa Alabados A la gloria de Dios Prepárese Alabados A la gloria Yo quiero Que suene La campana trompeta Escuchen Sonala Alabados A la gloria de Dios Damele sonido Por favor Alabados A la gloria De Cristo Alguien 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 En esta hora Que se prepare A gritar Un grito de guerra Alabados A la gloria De Dios Allá Prepárate Que tú vas a gritar Un grito de poder El alma Alba Sopa Liba Como Sarraba Copa Liba Somia Ay 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 Súbamelo Súbamelo Grite 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 Con grito de guerra A secar los muros 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 Aj Es que Es que Y Y Saba Arriba Arriba Sobrio Ay Ay Ahí está El poder Ahí Está El poder Ahí Está El poder ahí está el poder, secar los muros secar los muros fuego, fuego, fuego fuego, fuego poder, poder poder, poder poder, fuego de Dios fuego de Dios dámelo ahora ahora secar los muros secar los muros se cayeron los muros entra toma posesión de la ciudad 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 hoy hoy tomamos la ciudad en nuestra mano ahí está la presencia de Dios resíbe la victoria recibe la victoria recibe la victoria recibe la victoria ahí está la victoria recibelo recibe la victoria agropa con animación Se cayeron los muros, ahí está la victoria de Jehová, ahí está la victoria de Jehová, y a ropa, y a ropa, ahí está el manto, ahí está el manto, ahí está el manto, ahí está el manto. ¡Mira! Se cayeron los muros. ¡Súbemelo! 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 ¡Súbese la lanza! ¡Súbese la lanza! ¡Súbese la lanza! ¡Ves! ¡Victoria! ¡Victoria! la victoria de Iobar la victoria de Iobar y solo dale la libertad y solo dale la libertad si le das libertad tú te gozarás ¡Fuego de Dios! 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 ¡Se activa los perrónos! Te toca, te llena, te toca, te llena Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder, poder de Dios ¿Qué más? Poder de Dios Poder de Dios ¿Qué más? Poder de Dios 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 Fuego de Dios Ahí está la autoridad de Dios Levanta tu mano Levanta tu mano Aunque no tengas fuerza Levanta tu mano Aunque no tengas fuerza Levanta tu mano Que va a caer candel Samba Va a caer fuego Se metió la gloria de Dios 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 Ahí está la unción Adórale 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 Ahora 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 Se metió Jehová en tu casa Se metió Jehová en tu casa Unción de Dios Hasta los huesos Yo quiero como el Iseo Unción 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 para que reprenda Yo quiero como el Iseo Unción de Dios Hasta los huesos Ahí está la unción Ahí está el fuego Juego de Dios 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 Unción Unción Hasta los huesos Se cayeron los muros Se cayeron los muros Arrapapapapapashohanaya Arrapapapapapaniloquima Arrapapapapashohanaya Arrapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ahora, ahora, ¡en el dobro de Cristo! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Para detrás, diablo! ¡Para detrás, diablo! ¡Para detrás, demonios! ¡Para detrás, demonios, ahora! ¡Se metió Cristo! A causa de la unción Hoy en los profeticos Mi Cristo lo confirmó Es que mi Cristo lo confirmó Y mi Cristo lo confirmó hoy lo prometiste el poder se derramará el poder se derramará llaman se derramará se derramará el poder se derramará el poder es que no te vas a sentir sola es que no te vas a sentir solo recibe poder de Dios recibe poder de Dios Recibe poder de Dios Recibe fuego Ahí está el poder Ahí está el poder Hay un poder que arropa Que arropa, que arropa Shabbat, ni va a tomar Pelea, pelea Hay demonios que te quieren detener Dile, dile, la guerra va La guerra va La guerra va Pelea, mujer de guerra Shabbat, ay, 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 ay Ahora, Espíritu Santo de Dios Ahora, 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 ahora Ven llenando vida Ahora, Shabbat, Arrabaco, Bolívar, Shabbat Ahora, poder Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Shabbat, Shabbat, Shabbat Ahora, ahora, poder Poder de Dios Un fuego que quema Un fuego que quema Un fuego que fortalece ahora Ahora, 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 ahora Espíritu Santo y fuego Muévete, Nazareno Muévete, Nazareno Muévete, Nazareno Muévete, Nazareno Muévete, Nazareno Muévete, Nazareno Muévete con autoridad Muévete con poder A su nombre, a su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Se activan los evangelitos Se activan los evangelitos ¡Sientiva el océano! ¡Sientiva! ¡Fuego! 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 ¡Fuego,owe diosa! ¡Fuego! ¡Unsiapter! ¡Unsiapter! ¡Unsiörper! ¡Pole! ¡Pole! Fuera 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 Slackó Palabra Replacó Y siéntelo como llama Siéntelo como llama Siéntelo como quema Saturday Te está llenando el Espíritu Santo de Dios Te está llenando el Espíritu Santo de Dios Que está llenando el Espíritu Santo de Dios Ahí está Recibelo, recibelo Recibelo A su nombre en gloria Conquítalo Conquita tu territorio Nicaragua Le pertenece a Cristo Nicaragua Hay un remanente Que va a pelear por la santidad El Nicaragua Sama Hay un remanente Que va a pelear por la santidad Defiende la santidad de Cristo Defiende la santidad de Cristo Defiende la santidad de Cristo Para afuera La montanalidad Para afuera la montanalidad Para afuera El pecado Para afuera el pecado Para afuera la montanalidad Para afuera la montanalidad Para afuera la montanalidad Yo sigo pentecostés De la cabeza a los pies Yo sigo pentecostés 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 Pentecote Me sigo Ahí está el fuego Ahí está el fuego Pentecote El fuego Pentecote Aquel fuego que cayó Haciendo 20 una vez Está cayendo sobre ti Está cayendo sobre ti Está cayendo sobre ti Está cayendo el fuego sobre ti Fuego Pentecote Fue la pentecostés Fue la santo Fue la santo Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Aquel fue la pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés Yo quiero aprovechar esta unción Para hacer el llamado Aquella vida Que no han derribado ese muro Para entrar a la salvación Yo quiero ver un amigo Que quiera recibir a Cristo Una vida Que en esta madrugada Diga yo recibo a Jesús Una vida que en esta noche Quiera reconciliar con Cristo Que en esta madrugada Que en esta madrugada Que en esta madrugada Que en esta madrugada Que en esta madrugada